Ahí está Didier Turán poniendo este largo servicio, David Trenseguet en el área. ¡Sí, la media vuelta! ¡Gol del francés! Un oposero se estaba poniendo en ventaja. La Juve estopena hasta el minuto 11. Mira usted cómo la va a prender. Claro, ayuda mucho el rebote. Y desde ahí, fuego en favor de la Juve. La respuesta del Fiorentina vendría al minuto 14. La pelota la está poniendo filtrada para Adriano. Era Morfeo el del servicio. Y Adriano está empatando los cartones. Donde quedó Bufón, perdido en la jugada. Al minuto 30, Pesotto está poniendo el servicio. El rechace de Manninger. Y finalmente desde ahí, fuego está clavando el gol. Alessandro del Piero, cartones finales 2 por 1 en favor de la Juve. Equipo que llega a 47 puntos y es el líder. Primer tiempo, la Mucci manda el pase. Bien educadito para Di Bayo, para Ahacan, Chukur y Chukur. Finalmente, Bucci, o sea los zapatos de Bucci se defiende ahí. El arquero y todavía en el primero jugando de peligro conducida por el colombiano Bolaño. Y Miku, ahora Di Bayo, tijerita maleducadita. Al minuto 89, a un minuto del silbatazo final el Torín. Y Ferrante con centro. Trae y dice, no, ah, tal que en lo de aquí. Pero después vendría el terco de Komoto diciéndole que sí. Cae el gol con este triunfo el Torino. Se aleja de las... Aprovechar visitando al Verona. Vamos al estadio Marco Antonio Vente Godi. Ahí está la primera, Carabaro, no puede despejar. Y así peleando, está apareciendo Zanetti fusilando a Ferron. Uno por cero ganaba ya el Inter. Miren ustedes, ahí entre dos apareció Zanetti. No lo paraba nadie. Después al 57, Sidor desde la esquina. Y Christian Pieri clavando la anotación. Dos por cero ganaba ya el Inter. Y falta aún más. Largo el servicio de Toldo. Después Ventola con la cabeza. Y allá viene el bombardero. Gol. Tres por cero venció el Inter al Verona. Está llegando a 46 puntos y a segundo general sobre la Roma por diferencia de goles.